¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Recibido! ¡Es un espío rebelde! ¡Por la rebelión! ¡Cata el sumergido! ¡Veo a alguien! ¡Prepárate al ataque! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Preparadlo a salvar! ¡Ahora! 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 ¡Arreglo al ambiente! ¡Es un médico! ¡Un elencio aquí! ¡Concadre con esto! ¡No vayan! ¡Estos oídos te matará! ¡No si yo los mato! ¡Dale fuerte! ¡Estos oídos te matará! ¡No si yo los mato primero! ¡Abrántame! ¡Es un espíritu rebelde! ¡Con la rebelión! ¡Ha caído uno de los nuestros! ¡O dispararás a tus amigos! Has llegado, la hora. ¡Renquido! ¡Sacad las armas! ¡El honor! ¡Hay que continuar! Lucharás para mí. Yo lucharé para ti. ¡Está rodeado de repente! ¡Estos son tus enemigos! ¡Sí, mis enemigos! ¡Alto ahí, recibido! ¡Recordad vuestro entrenamiento! ¡Lucharás para mí! ¡Yo lucharé para ti! ¡Lucharás para mí! ¡Yo lucharé para ti! ¡Por el Imperio! ¡Tiene que verlos muertos! ¡Por el Imperio! ¡Este matarán! ¡No, si yo los mato primero! ¡No! 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 Se está moviendo, ahora mismo. Hemos perdido. ¡Catado, herido! ¡Catado, herido! ¡Catado, herido! ¡Catado, herido! ¡Estás rodeado! El documentante es un espíritu. ¡Eso es espía entre nosotros! ¡Nos vamos a acabar con él! ¡Hemos perdido a uno! ¡Encidamos el problema! ¡Nos sacamos más soldados! 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 ¡Estás huyendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esos no son tus amigos. Fuiste un idiota. 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 Descansa un rato, general. Por la fuerza. Sabía que estabas vivo. Veremos cuánto tiempo sigo estando. Fuiste un idiota. No hay tiempo, general. ¿Qué es esta cosa? Ni idea, pero es muy grande. Para ser ciego, ves bastante bien. ¿Cómo lo mato? No sé si puede. Fuiste un idiota. ¿Qué es ese? No hay tiempo. ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! 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 ¡Ataca a sus esposas! ¡Bien! ¡Ahora recoloca los cierres! ¡Usa un empujón! ¡Ahora recoloca la cadena! ¡Ahora recoloca la cadena! ¡Espuja esa mano! ¡Destruye esas esposas! ¡Así está! ¡Coloca las cadenas con un empujón! ¡Ya casi está! ¡Ahora recoloca la esposa y colócala en su sitio! Estoy enjuvenido mediático ¡Ahora recoloque la cadena, eran descargados que azarrían ¡ schauen a quien captara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acaba con él! ¡Suscríbete al canal! 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 Acá va con él. Todo de tu parte. ¡Apá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Tota! ¡Queda poco tiempo! ¡No puedo escapar! ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Adelar! ¡No puedo escapar! ¡No puedo escapar! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Venga! ¡Ajúdame! ¡Vamos! ¿Sabes cómo vamos a salir de esta? ¡Aún no he pensado mucho en ello! ¡Esperemos que nos alcance a tiempo! ¡Ajúdame!